hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con ade les doy las gracias por sus suscripciones por sus likes y por sus comentarios ahora les voy a cocinar un rico espinazo de puerco en chile rojo voy a necesitar espinazo de puerco arroz aquí tengo como no es la taza completa de la medida es como un tercio de taza de arroz siete chiles guajillos consomé de pollo tres dientes de ajo una hojita de laurel y cebolla esto es al gusto a mí no me gusta que el espinazo quede muy rojo me gusta que quede ralito como si fuera menudo ya eso es opción de cada quien como le gusta si más espeso o más aguadito también pueden ponerle verdolagas los que conozcan las verdolagas sabe bien rico también con verdolagas pero yo en este caso voy a utilizar arroz vamos al siguiente paso aquí ya tengo el agua hirviendo ya está bien caliente ahora voy a poner el espinazo aquí lo tengo ya lavadito lo voy a poner aquí a coser yo hago poquito espinazo porque mi familia es chiquita entonces no utilizo tanto pero ya es dependiendo del tamaño de su familia y también le voy a agregar un cuarto de cebolla y un diente de grandes y un poquito de sal y mientras se coce vamos al siguiente paso pues aquí tengo un recipiente con agua limpia filtrada y aquí voy a agregar los chiles anchos o chiles guajillos como los conozcan en lo que se cose la carne yo lo voy a poner aquí para que se ablande ustedes los pueden poner a coser o poner a remojar como ustedes gusten yo aquí les pongo mientras está la carne blandita aquí los chiles también llevan a estar blanditos aquí los chiles ya estuvieron listos ahora los voy a licuar y le voy a poner los dos dientes de ajo que me quedaron el otro cuartito de cebolla y sal también le voy a agregar el consomé de pollo y ahora sí lo voy a poner al licuado pues aquí ya está mi chile licuado lo voy a abrir listo miren bien licuadito ahora voy a checar la carne a ver si ya está blandita para podérsela agregar checamos con un tenedor ya está lista miren bien blandita ahora sí voy a agregar el chile y aquí le voy a poner la hojita de laurel y le voy a poner la del tercio de arroz ya nada más voy a dejar que hierva un poquito lo que se cocina con el chile y el arroz le voy a poner la hojita de arroz y le voy a poner la hojita de arroz ok pues ya quedó listo el espinazo les voy a mostrar como queda miren que rico miren su arrocito ya ustedes pueden checar si le falta un poquito de sal o ya si lo dejan ya eso va al gusto voy a probar que tal me quedó de sal para mi gusto quedó perfecto ahora me voy a servir y ahorita les muestro como se ve un platito de espinazo riquísimo ahorita para este frío que aquí donde yo vivo hace bastante frío y ahorita está muy frío que no dan ganas de salir a la calle miren y vamos a disfrutar así quedó el espinazo miren riquísimo blandita la carne con su arrocito miren pues ahora voy a comerme este rico caldito calientito espero les haya gustado mi receta es muy simple muy fácil de hacer los invito a que la hagan y si la hacen déjenme sus comentarios si les gustó el espinazo como les quedó que más recetas quieren que les comparta aquí me pueden poner un comentario por favor y recuerden suscribirse a mi canal y darle like nos vemos hasta la próxima bye